Sí, estamos con Marcelo, también está Santiago, que gentilmente van a charlar un rato con nosotros. Y te cuento, Pia, un poco la historia de Marcelo. A Marcelo lo conozco ahora hace seis años, Marcelo, hace mucho tiempo. Y Marcelo, siempre hablamos de este tema, del tema de Santiago. Yo creo que sabía lo de Santiago antes que Santiago se entere. Y sin embargo, lo que habíamos preferido con Marcelo era aguardar el momento indicado para que esto se pueda contar y pueda trascender la historia. Llegó el momento y hoy es el día, Marcelo. Te doy gracias por darnos la posibilidad de estar en la casa de ustedes, también a Santiago. Hola, le damos la bienvenida a Marcelo y a Santiago desde acá, desde el piso. Muchas gracias. Hola. Hola, Santiago. Sebas, recién los presentabas y decías Marcelo decidió el ahora, que era el momento. ¿Por qué? No, en realidad esto ya estaba hablado, que cuando Santiago cumpliera 15 años se le pudiera contar toda la verdad. Ya que, bueno, nada, la mamá de él falleció de muy joven, cuando él tenía tres años. Y no tiene nadie que lo defienda, nada más que yo. Y, bueno, nada, precisamente esa era la promesa. Ahora, Marcelo, podemos ir al principio de esta historia, porque vos lo criaste a Santiago, con todo el amor del mundo, y sabías la verdad. ¿Cómo te enteraste de esa verdad? ¿Cómo era tu relación en aquel momento? ¿Desde cuándo lo supiste? Bueno, en realidad, yo sabía que Natalia en su momento, cuando estaba haciendo modelo, y trabajando, y haciendo promoción, ella lo conocía a Diego. Cuando ella, diez días antes de fallecer, yo fui a la visita a verla, y había un grupo de abogados en ese momento, y bueno, ahí ella me confiesa un montón de cosas. ¿Vos eras pareja de ella? Van a salir a la luz. Sí, éramos amigobios, amigos al principio, amigobios como se usaba en esa época, sí. Sí. ¿Qué te contó puntualmente? Nos gustábamos los dos, y bueno. No, nada, me dijo Marcelo, bueno, mirá, la verdad es que el nene es de Diego. ¿Cómo? Sí, Diego Maradona, por eso están los abogados acá, y bueno, y ahí empezó todo. ¿Es cierto que ella comenzó a hacer los trámites de filiación, y finalmente vos decidiste frenarlo porque era muy chico? Sí, eso es cierto, sí, sí, eso es cierto. Como era muy chico, y bueno, nada, y así empezó toda esta historia, y bueno. Ahora, Marcelo, perdón. Yo lo tengo conmigo, mi familia. Sí, pero ¿cómo es para vos, que de golpe tenés una amigobia que se enferma, y que desgraciadamente pierde la vida y te queda un hijo, y que justo antes de morirte, dice este hijo, es de Diego Maradona? ¿Cómo fue para vos criarlo a Santiago con todo el amor del mundo, sabiendo, digamos, que no era tu hijo? No, bueno, yo lo que sentí en el primer momento, me sentí siempre papá, y bueno, y así fue. Y siempre le prometí, cuando tuviera la edad, contarle. Bueno, él se enteró antes por unas revistas, unas cosas que salieron en medios. Bueno, antes estaba en internet, como él está siempre en las redes, bueno, era obvio que se iba a enterar, porque esto está de que Santiago tiene tres años, y él se enteró a los trece, y bueno, le fuimos hablando con la abogada, le fuimos contando la verdad, y bueno, y ahora él tiene quince, ya sabe todo desde el primer día, y yo estoy acá para contar todo, absolutamente todo desde el primer día. Marcelo Ventura, yo, ante todo, recuerdo haber ido allá por fin en el 2003, 2004, a La Plata, a propósito de un momento donde Natalia... Te conocí, sí, es verdad, te conocí. Sí. Y entonces, en aquel momento... A vos y a tu hermano. Correcto, porque fui con mi hermano. Y yo recuerdo que en ese momento hay algo que demuestra, demuestra de alguna manera, la relación de Diego Pará con Natalia, y que es el hecho que ustedes son una familia austera, a lo mejor no tienen la mejor condición económica, y Santiago iba a nacer en sala de parto de un hospital, y hubo una mano generosa, que dice que fue la de Diego, que cambió el lugar del parto, y en lugar de un hospital, Santiago terminó naciendo en una clínica con mucha comodidad. ¿Esto es real? Sí, eso es verdad. Sí, eso es real. ¿El dinero lo puso Maradona o lo puso alguien allegado a Maradona? Bueno, yo nunca me encargué ni de investigar, ni de ver, nada, simplemente salió así de golpe, y bueno, nada, en ese momento no pensás en esas cosas. Fue un cambio cuando yo llego al hospital, y el hospital pasó a la clínica, y bueno, nada, eso quedó como primera cosa en mí, ¿entendés? ¿Cómo era la relación de Diego Pará con Natalia? Que seguramente te lo debe haber comentado. Sí, sí, yo escuchaba a veces que él le hablaba por teléfono, bueno, nada, cuando yo la iba a buscar a Buenos Aires, que tenía sesión de fotos y demás, sabía que uno de los fotógrafos era Diego, de algunos books y esas cosas, después he escuchado conversaciones cuando le hablaba de la pradera, por ejemplo, que eso, bueno, obviamente quedó grabado, porque en ese momento se usaban teléfonos antiguos que tenían contestado automático con un cassette, y él le dejaba mensajes grabados, eso ha quedado, todo, bueno... ¿Ah, lo tienen eso? Sí, 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 sí. Marcelo, yo cuando viajo a La Plata, que viajo con mi hermano, como vos bien decís, en determinado momento se produjo, se produjo como un paréntesis en lo que fue la negociación para presentar esta nota como, digamos, el nuevo hijo de Maradona, digamos, sintetizando lo que iba a ser la nota. Pero hubo algo que lo frenó, hubo finalmente una voluntad que impidió que esto se conociera. Hoy, ¿me podés contar por qué se frenó? No, es lo que dije recién, todo esto se le prometió, y yo mismo, que cuando Santiago tuviera 15 años, él supiera la verdad de todo. Aparte, también es como que en su momento, cuando empezó todo esto, que yo obviamente no sabía tanto, y explotó en los medios cuando Santiago tenía 3 años, ahí es donde me asustan a mí, diciéndome que el nene tenía que ir con su padre, y un montón de cosas más, y ahí empezaron. Yo desistí de todas esas cosas en su momento. ¿Tienes miedo que te quiten a Santiago? Santiago, es correcto, exacto. Tenía miedo. Marcelo, en algún momento... Tenía miedo y bueno, nada. ¿En algún momento se produjo algún encuentro de los tres? Me refiero a Natalia, a Santiago y a Maradona. Sí, 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 eso sí. ¿Podés contarnos cómo fue el... ¿Te acordás, Santiago, cómo fue ese encuentro? Esperá, porque Santiago, te cuento que asentía con la cabeza cuando hacías esa pregunta, y no sé si tenés recuerdos de ese momento, Santi. No son recuerdos, más que nada son una imagen que tengo en la cabeza, que fue cuando estábamos en un shopping, si no me equivoco, era el Alcorta, si no me equivoco. Estábamos con mi papá Marcelo, mi vieja, y me acuerdo que de la nada aparecimos con mi mamá al frente de la casa de Mirta Legrán, que era esa que de la nada vi a mi vieja, y ahí fue cuando se abrió la puerta y no me acuerdo más. Fue lo único que llegué a ver adentro, que era la alfombra y toda la casa, que era hermosa. ¿Vos sabés que era Diego Maradona? Sí, sí, sí. En esa época sí, ya estaba ahí. Pero Santiago, ¿no te acordás de haberlo visto a Diego? Y no sé, en mi cabeza tengo algo parecido a haberlo visto, pero no sé si es en serio o seguramente, o si es de parte de mi cabeza, psicológicamente, no sé. ¿Y nunca te acordaron como ese recuerdo, ese rompecabezas, entre Marcelo, o hay él más que lo sabía? ¿Nunca te contaron qué pasó de verdad ese día, si de verdad tu supuesto papá te recibió o no? ¿O te quedó la intriga de qué fue esa tarde? Y no sé, me quedó la intriga porque nunca, o sea, no tengo la suficiente memoria como para llegar a armar ese rompecabezas. Tenía tres años mínimo, no me acuerdo. A ver, yo quisiera preguntar, Marcelo o Santiago, ¿no? ¿Qué pasa, porque no podemos ver el rostro del ser menor de edad de Santiago? Y está bien. ¿Qué pasa cuando Santiago se planta frente a un espejo, ve su rostro y lo compara con el de, teóricamente, su padre biológico? Hay parecidos, hay perfiles que se asemejan, es completamente diferente su característica. ¿Cómo lo ven? Yo, ahora con el tiempo y demás, lo que veo es una imagen y cuando también Diego era más chico y, bueno, nada, exactamente igual para mí. Igual, igual en característica. Sí, sí. Un Diego Maradona de Argentino Junior, por ejemplo. Claro, cuando era más chico con rúgulos y todo eso, para que te imagines. Ahora, bueno, no me gusta hablar mucho de estas cosas y qué sé yo. No me siento muy bien tampoco en este momento. A propósito de eso, Marcelo, ¿qué sentís cuando te mirás en un espejo, Santi? ¿Te ves parecido con Diego Maradona? Sí, sí. Parecido me veo. Es por cuestión de estética, los rulos, el tema de la cara, todo, me veo. Pero después me pongo a plantear la diferencia que tengo con mi papá Marcelo y son muchas. Ahora, Marcelo, ¿por qué decías que te sentís mal? ¿Qué te hace mal a vos de todo? No, y ahora, imagínate, no, 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 te pones a pensar un poco, es como, bueno, demasiado todo esto y es lo que yo le estoy dando a Santiago, es lo que prometí, es muy duro todo y, bueno, me hace mal. Ahora, Marcelo, ya no estaban tus planes. Sí, 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 me siento un poco medio mal y desde ayer que no puedo dormir mucho y, bueno, eso es lo que decías, me siento mal por eso. ¿Pero qué te hace sentir mal? Bien por la noticia, nada más. Pero tenés miedo, se supone que es una decisión. Y sí, sí, pasan muchas cosas feas. ¿Cómo qué? Es así, pero bueno, el Santiago tiene que saber su identidad y es así, y vamos a pelear por eso.